Esto fue el miércoles que pasó, alrededor de las 7 y 10 más o menos estacioné el auto al frente del HPR a media cuadra de la Federal y bueno, fui a ver a mi mamá que estaba internando ahí en el hospital y 10 menos cuarto más o menos salí afuera, íbamos a comprar un paquete y galletita y bueno, había dejado la billetera en el auto y cuando fui a buscar el auto no estaba. Lo primero que hice fue llamar a Tránsito para ubicar y ver si ellos no me lo habían levantado la grúa, no me lo habían levantado porque me dijeron que la grúa trabajaba hasta las 7 así que ellos no se lo habían llevado. Bueno, rápidamente traté de hacer la denuncia lo más rápido que pude porque encima estaba pata, había quedado pata, así que mientras esperé que me vengan a buscar fui a hacer la denuncia, hice toda la denuncia correspondiente, encima había dejado todo adentro, carnet de conducir, tarjeta verde, dejé todo adentro del vehículo porque nunca pensé que encima estaba a media cuadra de la Policía Federal así que tampoco pensé que se lo iban a llevar ahí, que me lo iban a levantar ahí el auto. Y bueno, y hasta el día de hoy lo único que tengo respuesta desde la Policía es que no se sabe nada, que están buscando, que... y nada, no hay novedad del auto, es como que no sé, se lo tragó la tierra porque la verdad es un auto conocido, era un Corsa Negro con franjas rosadas, espejo rosado, tenía las llantas blancas y era bastante conocido en las calles. Aparte tiene características muy identificables, es muy curioso que nadie haya visto nada ni lo hayan abandonado en algún lugar. Las cámaras, no tengo ni idea para qué están las cámaras porque sinceramente creo que en Bariloche hay como 80 cámaras, ninguna tomó absolutamente nada del vehículo, ni siquiera digan bueno sabés qué, el auto dobló en tal esquina y se perdió. Desapareció de la nada, nadie vio nada, ninguna cámara, ninguna persona, no sé, yo a veces digo, no sé, que vino un helicóptero y se lo llevó para arriba y no sé, viste, porque es cosa de no creer porque la verdad y el tema de las cámaras igual para mí es una vergüenza. Si alguien ve el vehículo con estas características, abandonado en algún lugar o algo por el estilo, ¿a qué dependencia debe llamar? Y comunicarse a la policía, comunicarse a la policía, y yo hice la denuncia en la comisaría La 28, así que bueno, comunicarse ahí o si no, llamar a mi celular, yo creo que compartí varias fotos igual en el Facebook, ahí está mi número de teléfono, por el Facebook, por Bariloche 2000 también compartimos la foto se subió por muchos lugares, pero como te digo, la verdad, nadie vio nada y bueno, yo no quise salir antes porque, a los medios, porque yo dije, bueno, se va a saber noticias rápidamente, pero no se supo nada hasta el día de hoy, ya hoy es lunes y no se supo nada, incluso ese día cuando robaron mi auto robaron dos autos más, que aparecieron a las 2, 3 horas, y el mío, bueno, se lo trajo a la tierra, parece